¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Impacto MMA. En este vídeo vamos a comenzar hablando de la reacción de Javier Nurmagomedov y el intercambio de palabras que tuvo con Islam Mahashev posterior a su cerrada victoria por decisión unánime frente a Alexander Volkanovski en UFC 284. También Michael Chandler habla acerca de Rafael Fisiev y la categoría de peso en la que estaría interesado en enfrentar a Conor McGregor en su próxima pelea. Además, el caso de Islam Mahashev y su supuesta trampa parece estar llegando a su fin con claros mensajes por parte de Islam Mahashev, declaraciones del presidente de USADA Jeff Novitski y una amenaza por parte de Ali Adelblasiz. Pero importante, antes de comenzar con el vídeo no olvides suscribirte al canal, activar la campana si quieres estar pendiente de todo el nuevo material que estaré subiendo aquí. Sin más preámbulos, comenzamos. El pasado sábado, el actual campeón indiscutido de las 155 libras, Islam Mahashev, tuvo una difícil defensa de su campeonato. Esto en contra del actual campeón de las 145 libras, Alexander Volkanovski, en una pelea que se fue a los 5 asaltos. Luego de pura acción, Islam Mahashev se llevaría la victoria por decisión unánime, con tan solo una tarjeta polémica con 49-46 a su favor. Si bien Islam Mahashev pudo llevarse una victoria por decisión unánime, no cabe duda de que fue una pelea difícil para el peleador de Tajestán, su primera defensa del campeonato, incluso su primera defensa sin alguien bastante importante y que quizás no estamos tomando tan en cuenta en su esquina. Estamos hablando del ex campeón de UFC y ahora salón de la fama, Khabib Nurmagomedov. Cuando Khabib anunció su retiro como entrenador, todos sabíamos que quizás esto podría influir un poco en el desempeño de Islam Mahashev. Si bien se habló que Mahashev podría pasar por algunos problemas debido a que Khabib no estaría en su esquina luego de mucho tiempo, parece que esto pudo impactar mucho más de lo que muchos creen dentro del octágono. Y así lo comentó Islam Mahashev cuando se le preguntó acerca de qué habló con Khabib posterior a la pelea. Mahashev le comentó a Khabib de que quizás si él hubiera estado en su esquina, no hubiera pasado por tantos problemas en esta pelea en contra de Alexander Volkanovsky. Él estaba muy nervioso, comentó Islam Mahashev, acerca de cómo estaba Khabib Nurmagomedov posterior a su victoria por decisión unánime. Él me dijo, ¿por qué no hiciste esto, aquello o esta otra cosa? Yo le dije, si hubieses estado en mi esquina hubiese hecho lo que me decías, pero no viniste. Como ya dije, el desempeño de Islam Mahashev no fue el acostumbrado, un desempeño dominante sin prácticamente recibir daños dentro del octágono, pero quizás muchos estamos subestimando el hecho de que Khabib Nurmagomedov no haya estado en su esquina, quizás para darle las instrucciones necesarias. Aún así, estaba Javier Méndez, entrenador principal del AKA y el head coach por mucho tiempo de Khabib Nurmagomedov, dado a que su padre, en diferentes momentos cuando pertenecía a UFC y principalmente cuando las peleas eran en Estados Unidos, no podría estar en la esquina de Adulmanab Nurmagomedov de Khabib Nurmagomedov. Esto no sucedió hasta el momento en donde Khabib defendió su campeonato de peso ligero en Abu Dhabi. Ahí fue la primera vez que Adulmanab pudo compartir esquina con Khabib Nurmagomedov. Veremos si en un futuro cercano Islam Mahashev, de alguna manera puede convencer a Khabib Nurmagomedov para que su próxima pelea, y quien sabe, una pelea de revancha inmediata en contra de Alexander Volkanovsky, este puede estar en su esquina. Por ahora, ¿qué opinas tú acerca de las palabras de Khabib Nurmagomedov, nervioso luego del desempeño de Islam Mahashev en UFC 280? ¿Crees tú que a Khabib hubiera influido de muy buena manera, incluso quizás teniendo un mejor desempeño, sobre Islam Mahashev si hubiera estado en su esquina? Deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios. Como sabemos, luego de UFC 284 y los próximos meses, la categoría de peso ligero tendrá mucho movimiento dentro del top 5. Uno de los principales contendientes de la categoría, Michael Chandler, ex campeón de velator MMA en el peso ligero, dio una entrevista bastante interesante para MMA Junkie, en donde habló acerca de un peso ligero clave dentro de la UFC. Como sabemos, Michael Chandler estaría preparándose para una pelea en contra de Conor McGregor. Pero antes de comentar lo que dijo acerca de este enfrentamiento, habló acerca de Rafael Fisiev, quien estaría actualmente programado para enfrentar a Justin Gaethje, esto luego de mucho tiempo de intentar conseguir un rival dentro del top 5. Michael Chandler está tan emocionado con este enfrentamiento, ya que compartió entrenamiento en su momento con Rafael Fisiev, que comentó de que Rafael Fisiev es uno de los mejores, no, no uno de los mejores, sino el mejor striker en el mundo, fuera de los peleadores de peso ligero que estarían dentro de la UFC. Esto comentó Michael Chandler a MMA Junkie recientemente al respecto. Él es muy dinámico, explicó Chandler. Obviamente, podemos verlo en el octágono y ver las grandes actuaciones que realiza. Realmente es emocionante de ver, pero yo he llegado a entrenar con él, con Rafael Fisiev. Cuando ves a un chico como él entrenando de esa manera, y luego evidentemente puede traducir todo ese desempeño perfectamente cuando entra al octágono a competir, es realmente divertido de ver. Creo que es el striker más talentoso del mundo, no solo en la división de peso ligero de UFC. Es un tipo al que podríamos ver salir. Creo que en este momento estará enfrentando a Justin Gaethje. Eso va a ser realmente divertido. Estoy realmente interesado de quién puede ganar ese enfrentamiento. Específicamente Rafael Fisiev está programado para enfrentar a Justin Gaethje en lo que será el próximo evento de UFC 286, con el regreso de UFC a Londres el próximo 18 de marzo en Inglaterra. Ahora, esta pelea podría poner al peso ligero mucho más emocionante de lo que muchos creen, ya que una hipotética victoria de Rafael Fisiev daría nuevos aires al top 5 de las 155 libras. Por el momento, Michael Chandler está 100% enfocado en su pelea en contra de Conor McGregor. Aún este enfrentamiento no es oficial, pero el presidente de UFC Dana White ya lo comentó a través de las redes sociales y en diferentes entrevistas. La discusión por la que no se sabe realmente este combate donde puede suceder es en cuanto al peso y el lugar. Ya se ha hablado mucho acerca de Las Vegas o incluso algún estadio enorme, como en Wembley lo comentó el presidente de UFC Dana White en su momento, pero algo que también estaría en discusión sería la categoría de peso. Dana White confirmó hace poco de que esto sería en las 155 libras. Idea que para nada parece agradarle a Michael Chandler, el ex contendiente de las 155 libras, así lo dejó claro en un reciente Instagram Live a través de su cuento oficial. Escuché a Dana White decir algo acerca del peso ligero. No estoy ni siquiera cerca en 155 libras en este momento. Lo pondremos de esa manera. No me gusta hablar mucho en cuanto, cuánto peso bajo o no bajo, de cuán grande soy o cuánto peso corto comentó Chandler, pero en última instancia aún sería un pequeño corte de peso bastante desagradable. No demasiado cómodo para mí bajar a 170 desde el punto en que estoy ahora. Entonces, me encantaría que la pelea sea en 170. Creo que Connor querría que la pelea sea en 170. Creo que tiene mucho sentido para nosotros pelear en peso Walter. Entonces, 170 es el peso. Hagámoslo ahí. Pero, una vez más, como dije y como he dicho siempre, no estoy a cargo de eso. No tengo el control en absoluto. Tengo mis deseos y mis preferencias, por supuesto. Pero, veremos qué sucede. Si bien para Michael Chandler el peso no puede influir demasiado en cuanto al resultado del combate, quizás para los intereses de UFC sí puede ser algo realmente importante, ya que una hipotética victoria por parte de Conor McGregor podría darle una oportunidad inmediata al campeonato de peso ligero. Tenemos que tomar esto en cuenta. Si bien no es lo justo, sabemos cómo se maneja UFC y no sería sorpresa para nadie que esto pueda suceder. Evidentemente, si pasan las 170 libras es mucho más complicado que UFC pueda hacer este movimiento. De igual forma, también puede hacerlo sin que nadie pueda decir absolutamente nada. Por ahora, ¿qué opinas tú acerca de los comentarios de Michael Chandler? ¿Crees tú que esta pelea debería suceder en 170 o 155? Deja tu opinión en los comentarios. Las polémicas acerca de las supuestas trampas entre comidas de Islam Mahashev luego de su victoria sobre Alexander Volkanovski en UFC 284 siguen y siguen. Esto luego de que el compañero de entrenamiento de Volkanovski y ex rival de Islam Mahashev comentara a través de sus redes sociales, específicamente en su cuenta de Twitter, de que Islam había hecho trampa posterior a marcar el peso. El tuit específicamente recordemos cuál era. Su mensaje hacia Islam Mahashev. El Islam Mahashev es un tramposo, comentó Dan Hooker en su cuento oficial de Twitter el día lunes. Él no puede hacer trampa. Él no puede ganar sin hacer trampa. Prueba que estoy equivocado. Apuesto a que no puede. El idiota cree que puede volar a Australia, contratar a una enfermera para que le ponga una vía intravenosa y que no lo averiguaremos. Perro tramposo. Dan Hooker no sería el único que hablaría acerca de esta supuesta trampa de Islam Mahashev acerca para recuperar su peso rápidamente a través de intravenosa posterior a un brutal corte de peso para las 155 libras. Sino que también Alexander Volkanovski en una entrevista con Ariel Helwani a través de The MMA Hour previo a este tuit por parte de Dan Hooker también mencionaría esta supuesta intravenosa colocada por parte de Islam Mahashev asegurando también que esto no le importa y que incluso si él quiere usar esto para recuperar su peso puede hacer lo que quiera. En este momento Alexander Volkanovski solo está concentrado en intentar conseguir una pelea de revancha inmediata en contra de Islam Mahashev incluso posponiendo su próxima pelea en contra de Jair El Pantera Rodríguez en donde debería enfrentarlo en una pelea de unificación de título. Incluso el día de ayer el presidente de USADA, Jeff Nowitzki tuvo que salir a través de las redes sociales para aclarar cosas bastante interesantes. Él comentaba en diferentes tweets de que esta regla acerca de la intravenosa fue modificada en 2019. Esto se lo notificó a todos los atletas a través de diferentes formas tanto a los peleadores como a los managers y a múltiples partes de UFC para que todos intentaran acordarse o mejor dicho informarse al respecto. Nowitzki dejó claro de que la intravenosa no está 100% prohibida. Él comenta de que se necesita o se requiere información acerca de esto si el peleador la recibe y el máximo debería ser 100 mililitros en un periodo de 12 horas. Evidentemente como ya mencioné esto independientemente a las reglas de UFC pero las comisiones requieren que cualquier atleta que reciba una vía intravenosa durante la semana de la pelea obtenga un persimismo de la comisión antes de recibir dicha intravenosa. No notificar el uso de intravenosa a pesar de que no estaría 100% prohibido por parte de UFC y de la comisión podría poner en peligro a los peleadores o incluso a la misma comisión y así lo comentó en su último tweet en su hilo Jeff Nowitzki. La divulgación requerida de dicho uso a la comisión atlética podría poner en peligro a la comisión que autoriza el combate. No se sabe a ciencia cierta si realmente Mahashev utilizó esta ayuda si la utilizó hasta cierto punto no sería trampa el hecho de recuperarse de esta manera pero aún no se sabe como mencioné el hecho de que si realmente Islam Mahashev en algún punto llegó a utilizarla parte del equipo de Alexander Volkanovski aseguró que tienen pruebas irrefutables de que Mahashev si las utilizó hasta el momento no han sacado ninguna prueba al respecto fue tanta la confianza por parte del equipo de Alexander Volkanovski de comentar esto que el día de hoy Islam Mahashev bastante enojado parece ya ponerle fin a toda esta discusión y parece enviar un mensaje directamente a Dan Hooker quizás porque fue el que abrió toda esta caja de Pandora con respecto a su supuesta trampa camino a UFC 284 con el siguiente mensaje debes rendir cuentas por tales acusaciones era el tweet que lanzó temprano el día de hoy el actual campeón de las 155 libras Islam Mahashev con respecto a toda esta discusión que se ha dado a lo largo de esta semana alguien que tampoco se tomó muy bien estas acusaciones acerca de la trampa de Islam Mahashev fue su manager Ali Adeblasiz quien en un tweet borrado lanzó el día de ayer el siguiente mensaje para todos esos idiotas por ahí cualquier peleador bajo la bandera de UFC puede ponerse de 2 a 3 litros de intravenosa siempre y cuando sea hecho por una enfermera u profesional la próxima semana los voy a exponer a todos Islam Mahashev es el rey libra por libra si las acusaciones resultan ser completamente falsas específicamente por parte de Dan Hooker esto quizás podría tener consecuencias dentro de la UFC de igual manera el presidente Dana White no ha comentado nada al respecto ni en entrevistas ni a través de sus redes sociales pero seguramente cuando un periodista tenga la oportunidad le preguntará acerca de este tema que ha sido la tendencia a lo largo de estos días por ahora ¿qué opinas tú acerca de los comentarios tanto de Jeff Nowitzki presidente de De La Usada como de Islam Mahashev asegurando que esto tendrá consecuencias como de las declaraciones de Ali Adel Blasiz a través de su cuenta oficial de Twitter deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios chicos hasta aquí el video de hoy recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal sin más que decir muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente que no te dije que suscribiera no te dije que le diera like te voy a encontrar maldita sea dale subscription right now my friend thank you very much soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos fin del comunicado no te dije que no te dije que no te dije que esto